Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, Maestro, todos los días buscando información de interés para los oyentes de este programa y de esta columna. Y me he encontrado un artículo que me parece supremamente interesante. Interesante porque lo vivimos todos, pero interesante porque es de verdaderos científicos. Y no de teguas, no de charlatanes, sino de científicos. Y es que hay ocho hábitos de higiene para hombres y mujeres antes y después del sexo. Hay hábitos de higiene para hombres y mujeres antes y después del sexo. La higiene es crucial para evitar infecciones y enfermedades, pero no siempre se le presta la atención. Lavarse las manos es hoy más importante que nunca, pero lo hace usted antes y después de tener sexo con alguien. Y a propósito de estos temas, a propósito del aseo, a propósito de evitar la promiscuidad y por petición de una revista de México, he estado trabajando una investigación. A veces lo hago clandestinamente, a veces lo hago con mi nombre. Por una cosa específicamente y es ese tema de la prostitución de personas que vienen básicamente de Venezuela y que se sumaron a millares y millares de personas que ejercen esta profesión, porque lo llaman una profesión y que son colombianas o que son de otras nacionalidades. Y esta realmente es otra de las tragedias que sufre ese maravilloso pueblo que es el pueblo venezolano. Y lo que nos ha mostrado a nosotros esa experiencia y lo que ocurrió en Venezuela es que un solo tipo, en este caso fue Chávez, pudo acabar con un país y lo acabó rapidísimo. Lo acabó rapidísimo. Y salen millones, han salido millones de venezolanos a buscar la forma de no morirse de hambre en su propio país y sobre todo la manera de proteger a su familia, girándole desde países como Ecuador, como Colombia, como Chile, como Argentina, donde se ganan en un día lo que se ganarían en tres meses en Venezuela o en cuatro meses. Entonces, esto trajo de todas maneras una gran cantidad de problemas, porque la inmensa mayoría de las personas que han llegado de Venezuela son personas muy honestas y personas muy trabajadoras y personas muy profesionales. Sí, decía que así como hay millares o millones de personas que llegan a estos países que son personas honestas, trabajadoras y profesionales, pues también llegaron muchísimos delincuentes. O incluso llegaron personas que no eran delincuentes en su país, pero que ante la falta de posibilidades laborales, que entre otras cosas surge por la mediocridad y porque hay personas que prefieren robarse un peso que ganarse dos, entonces al comienzo el mundo laboral en nuestro país se abrió completamente para las personas que venían de Venezuela y seguramente los dueños de restaurantes, cafeterías, básicamente dueños de empresas dedicadas a servicios generales, etc., pues llegaron a la conclusión de que esas personas no respondían a las expectativas de los clientes o actuaban con deshonestidad y se comenzaron a cerrar las puertas. Entonces, mientras se cierran las puertas laborales de una mano de obra no calificada, mientras se cierran las opciones laborales, infortunadamente cada vez llegaban y llegaban más personas procedentes de Venezuela y esto aumentaba esa población desempleada y esto degeneró en que se agravaron las condiciones de inseguridad de nuestro país, infortunadamente eso ocurrió, porque son una minoría los delincuentes, pero de todas maneras le hacen muchísimo daño a las ciudades y a los países, porque se aumentan los casos de inseguridad, la percepción de inseguridad, los índices de inseguridad. De hecho, muchísimas personas que han muerto en las calles de Bogotá, cuando intentan robarle la bicicleta y al final se la roban o el teléfono celular, han sido asesinadas por delincuentes venezolanos. Así como hay muchísimos trabajando de manera honesta, pues también hay muchísimos delinquiendo. Y lo que les decía es que para un medio de comunicación de México, por un encargo especial, estamos haciendo una investigación sobre otro tema y es que muchas personas que no ejercían, la prostitución en Venezuela, al llegar a Colombia y encontrar que se estaban cerrando las opciones laborales, infortunadamente tuvieron que terminar trabajando en esto. Pero no solamente mujeres que nunca habían trabajado en prostitución, sino hombres que nunca habían trabajado como travestis, por ejemplo. Entonces, esto es algo que se está dando muchísimo. Son personas que ejercían una profesión o un oficio distinto en su país, pero que al llegar a Colombia y no encontrar opciones laborales y tampoco ir directamente a la delincuencia, se dedicaron a la prostitución. Yo he estado hablando en mi proceso de investigación algunas veces con mi nombre propio, algunas veces de manera clandestina para poder obtener información, porque es una investigación periodística. He estado hablando con muchas de estas personas, con mujeres ejerciendo la prostitución, o hombres trabajando en temas homosexuales o como travestis, e incluso tratando de ver cómo es que se está manejando ese tema, por ejemplo, de la prostitución infantil, de personas que no solamente ahí sí son colombianas, sino también personas que son muy vulnerables, que llegaron de Venezuela y que son aprovechadas por estas redes que viven de la prostitución de otras personas. Bueno, ya cuando terminemos la investigación, veré si hago algunos informes contando intimidades y cosas que ocurren en esta situación que se generó por una pésima administración de Chávez que empeoró y parecía increíble que se lograra empeorar el señor Maduro. Pero de lo que estábamos hablando es de hábitos de higiene para hombres y mujeres antes y después del sexo. Lavarse hoy las manos es más importante que nunca, pero lo haces antes y después de tener sexo con alguien. Puede resultar incómodo. ¿Cómo detener el acto para preguntarle a tu compañero o compañera sexual, cariño, te lavaste las manos? Pero los sexólogos insisten en que esta norma de aseo personal es fundamental en las relaciones íntimas. Yo siempre he dicho, cuando he tenido personas que trabajan en mi empresa o en mis empresas, en mis pequeñas empresas, lo que yo siempre le decía a cualquier persona que llegaba es, mire, lo primero que uno tiene que hacer cuando llega a una empresa o a una oficina es, bañese las manos. ¿Sí? Porque es una persona que viene colgada de las varillas, del Transmilenio, de los buses, de las busetas, y por ahí se pegan muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, con más veras, como decía mi abuelita, es importante lavarse las manos antes de una relación sexual, de un encuentro sexual. Yo me las lavo todos los días y cada rato, pese a que hace tanto tiempo que no lo hago por un encuentro, sino por mi aseo personal y, sobre todo, cuando llegó el COVID, que nos llevó a todos a bañarnos las manos de manera persistente. Continúa la información. Es un paso sencillo para evitar, por ejemplo, una candidiasis, que es una infección genital causada por un hongo. Si la persona, si el tipo, llega a tener una relación sexual con su esposa o con su novia, y no se baña las manos o no se las baña ella, se puede producir una infección genital causada por un hongo. Se llama candidiasis. La limpieza de las manos, la boca y los dientes es vital, pues estos órganos suelen intervenir durante la relación sexual. Le cuenta la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres, Tamara Martínez Farinos. Ella es una psicóloga y sexóloga del Instituto Spill en Valencia, España. Además de las manos, debes asearte los genitales a diario. Pero aquí no sirve el lavado rápido, aclara la experta. Oiga, en el aseo de los genitales no sirve el lavado rápido. La higiene sexual tiene una importancia primordial, puesto que puede poner freno a las infecciones de transmisión sexual, ITS, le cuenta la BBC Mundo el doctor Vicente Briet, un psicólogo clínico y especialista en sexología. El director del centro clínico, Vicente Briet, y responsable del área de sexología de la Universidad de Alicante en España, considera que la higiene es un potente afrodisiaco y un estimulador de la líbido. Oiga, el solo hecho de que una mujer vea un tipo limpio, como tiene que ser, hola, y de que un tipo vea a una mujer limpia, como también tiene que ser, ese es un potente afrodisiaco y estimulador de la líbido. Entonces, pues, dejar al lado tanto orojo y tanta bobada que venden por ahí, que dice que para estimular la líbido, y más bien un aseo que invite a que haya un contacto erótico y lleno de pasión, lleno de chispas y de llamas. Entonces, sí, vea, y esto lo dicen, son científicos. Por eso es que yo trabajo estas columnas con este tipo de temas que son tan delicados, porque no nos basamos en lo que digan teguas o medios amarillistas, sino en lo que digan verdaderos científicos en comunicaciones que reproduce uno de los medios de comunicación más serios del mundo, que es la BBC de Londres, donde además tuve el honor y el placer de trabajar durante muchos meses. Realmente muy interesante este tema. Le voy a hacer unos dos o tres informes, porque ahora vienen los cuidados que debemos tener, hola, los cuidados que debemos tener, tengamos sexo o no tengamos, porque el hecho de que una persona escuche que debe tener una gran higiene cuando va a tener el acto sexual, pues no significa que como no va a tener acto sexual, no tenga una higiene y una gran pulcritud. Extraordinario este tema. Voy a hacerle unos dos o tres informes, porque me hacen falta una gran cantidad de recomendaciones de trascendental importancia. Bueno, en los últimos días todos estos informes, ya tenemos más de 430 podcast, informes en el canal de YouTube y hay muchísimas personas que se están suscribiendo. Por ejemplo, cada vez que se suscribe alguien me llega a mí un informe, se suscribió Joel Patiño, Vanessa Campos, ella está en España. Un abrazo, Vanessa. José Leonardo Vega Acero, una persona que filma como Garay Full, Heriberto Victoria, y también el que me dijo que me admiraba muchísimo y que él desearía que yo fuera el abuelito de él. Imagínense un tipo que me dice que me admira mucho y me insulta, diciéndome que quisiera que yo fuera el abuelito de él. No me dijo el papá. Antes no me dijo, yo quiero que usted sea mi bisabuelo, profesor, o mi tatarabuelo. Dígame al menos que el papá bola, pero me hizo sentir horrible. No, mentiras. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo llevamos a escribir o lo escribimos completo. A quien desee mis libros, consigue 17 en Amazon. A quien desee mis audiolibros que tienen 80, 90 horas de conocimiento, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. Y a quien quiera participar en mi seminario de Así se habla en público, presencial, dos días en mayo, se comunica conmigo y le mandamos la información. Mi correo electrónico, conferencistajermandias.com, whatsapp 322-218-7567. Voy a avanzar en mi investigación sobre este tema de la prostitución femenina y masculina, no sólo de colombianas, sino de personas que no trabajaban en esto en Venezuela, que desesperadas por esa administración que le cayó a ese país, que en cambio de administración parece ser una plaga, y que tuvieron que salir para no morirse de hambre y para poder ayudar a sus familias. La inmensa mayoría de las personas que han llegado de Venezuela llegan a trabajar de una manera honesta, de una manera valerosa, de una manera responsable y extraordinaria. Pero también llegaron una inmensa cantidad de delincuentes y una inmensa cantidad de personas dedicadas a la prostitución y muchas otras que llegaron que nunca la habían ejercido, terminaron en eso por falta de una opción laboral. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó. Gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.